La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa ya traí un billetón Desmadroso, desemorrolla, ni modo, esta vida me tocó Y aquí andamos al millón, bien flacoso y malandrón Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy El surcentro de Los Ángeles, mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis homeboys Historias tengo de a montón Para no hacer largo el cuento ya no salgo sin la supe ni el cuerdón De atentados le he librado dos, tres veces pero Dios no me dejó Y de frente la traición El niño es mi bendición La razón por la cual no tiro la toalla Supuesto puro Benjamin Azul Y el positivo es la actitud Para la tramba soy de acción Bien pendiente de todas las oficinas Todo está bajo control Y el día también el compadre silencio Si vas a mi cabrón Aquí seguimos, no me voy El día también el compadre silencio